La semana anterior fue de novedades muy gratas para los amigos de la par hotel Don Suits. Nos entregaron la habilitación, hicimos el relanzamiento del hotel y nos entregaron la habilitación municipal y la habilitación provincial. Por suerte estamos totalmente cubiertos ahora en ese sentido. ¿Qué significa esto para ustedes? Y significa un gran logro porque significa haber cumplimentado todos los pasos que exige la ley en cuanto a seguridad para los huéspedes. Así que estamos muy contentos con eso. ¿Con algunas promociones especiales durante este mes de octubre dedicado a las madres? El fin de semana tenemos un Last Minute que se saca por internet, que se saca a último momento en busquen y en despegar.com y tienen un descuento muy interesante realmente. Ya que se ha relanzado el hotel, relancemos también para la televisión, que es Don Suits. Bueno, Don Suits tratamos que sea un espacio para el huésped donde sea en realidad su casa fuera de su casa. El huésped acá es muy mimado, contemplado, es un lugar muy apacible para descansar, para poder trabajar en paz. Entonces, cuidamos mucho, respetamos mucho el silencio de los huéspedes. Además que tratamos de darles todo el confort que tienen nuestras habitaciones, con televisores LCD de 32 pulgadas, colchones y almohadas Simons. Todo lo que realmente hace a que se sienta bien y protegido. Todo está cuidado hasta el último detalle, desde la ubicación en el casco histórico de la ciudad de Corrientes. Sí, el lugar es privilegiado. Estamos a 20 cuadras, a 20 metros de la costanera y a 4 cuadras de la peatonal de Corrientes, que es la peatonal Junín. Eso es realmente muy interesante, ¿no? Pero yo creo que lo que más le atrae a la gente acá es el espacio. Es como dijiste recién, Rosana, que ha sido muy cuidado la decoración, los colores que hemos usado para decorar las habitaciones, que sea una cosa que pide deseos de quedarse y que dé paz y tranquilidad al huésped. Gracias por recibirnos y felicitaciones. Que todo sea con éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá. ¡Gracias!